Nos encontramos en el CAI de Mirolindo de la Policía Metropolitana de Ibagué, donde los jóvenes auxiliares se encuentran reparando bicicletas donadas por la comunidad para entregárselas como nuevas a niños y niñas de escuelas de bajos recursos. Vincúlese usted también a esta campaña. Soy el subintendente Pedro Alexander Márquez Cárdenas, trabajo en la Metropolitana de Ibagué como gestor de participación ciudadana. Esta campaña nace desde el año 2017, denominada Biciclaje, donde viendo las necesidades de los niños en las instituciones educativas del sector rural del área metropolitana de Ibagué, observamos que el transporte para llegar a las instituciones educativas es precario. Desde ahí nace esa idea, con esa necesidad de estos niños y empezamos a recoger bicicletas usadas en los conjuntos cerrados o las personas nos las donaban, llegaban a las unidades policiales, dejaban su bicicleta usada. Luego nosotros acá con los muchachos que pueden ver, se arreglan, se lijan, se arreglan, se consiguen los repuestos nuevos, luego se pintan, se instala todo, se le instalan también calcomanías institucionales con diseños alusivos a niños y niñas y luego se escoge una escuela que tenga esta problemática de transporte y son entregadas para estos niños, para facilitarle la llegada a los colegios. Lo principal es el trabajo de mano de obra, el trabajo de mano de obra es realizado por auxiliares de policía, también hay auxiliares que han terminado su servicio militar y siguen vinculados con esta campaña de una forma gratuita. Las empresas en la ciudad de Ibagué como la constructora Hábitat de los Andes, Multicentro, Bike House, nos ha colaborado con repuestos, siempre hemos tenido el apoyo de ellos y el resto son conseguidos con miembros de la institución, compañeros que también se han incorporado a esta bonita actividad y ellos donan sus bicicletas o donan repuestos. Bueno, lo que son bicicletas normales, hemos entregado 50 en la vereda de Buenos Aires, entregamos dos a unas hermanitas que vienen desplazadas de la violencia y llegaron a estudiar a la ciudad de Ibagué y no tienen cómo pagar el transporte para ir a estudiar y entregamos 40 bicicletas en la vereda La Palmilla de la ciudad de Ibagué, también entregamos tres bicicletas en la vereda de San Juan de la China y al total al día de hoy hemos entregado 109 bicicletas normales para los niños en estas veredas del área metropolitana de la ciudad de Ibagué.